Hola amigos míos, pertenecemos a un grupo excelente de implantados y de hipoacústicos y acá le pedí que abre como un ejemplo de implantada yo no soy implantada, yo soy hipoacústica, quiero que vean las diferencias bueno, quiero agradecer a Nandina por haberme invitado además de felicitarla por toda esta movida que está haciendo por nosotros gracias Nandina bueno, en primer lugar me presento soy Daniel y padezco hipoacústica profunda bilateral o sea, estoy totalmente sordo no escucho un solo sonido, por más fuerte que sea sin el implante, por supuesto estoy implantado hace unos 7 años y quiero decirles lo fantástico que me está yendo con el implante mi vida cambió totalmente desde que me implanté todo comenzó con mi nacimiento nací dado vuelta esto tal vez pudo haberme provocado una hipoacústica sobre todo en los sonidos agudos ¿qué ocurrió? yo desarrollé el lenguaje pero a su vez no sabemos qué ocurrió porque hace 50 años no existían los tratamientos los sistemas de detección de la hipoacústica que contamos hoy en día como las autoemisiones acústicas los potenciales de vocalo que permiten que cuando un bebé nace podamos saber si escucha bien o no entonces yo desarrollé el lenguaje en cierto modo pero cuando yo tenía 3 o 4 años mi familia notaba que yo no escuchaba tan bien tenían que repetirme lo que me decían y a su vez durante toda mi vida yo por ejemplo no conocía el canto de los pájaros yo veía como en mi casa por ejemplo corrían rápido a atender el teléfono cuando sonaba yo me daba cuenta que sonaba por las reacciones de los demás yo no escuchaba el teléfono entonces lentamente fui tomando conciencia de que mi audición no era como la de los demás escuchaba pero no escuchaba igual cuando estaba en la escuela y los chicos hacían mucho ruido mucho barullo yo fui a un colegio común les aclaro hacía mucho ruido mucho barullo todo la profesora o la maestra hacía así ponía la boca y de repente todos se callaban yo decía pero como hacen los chicos para darse cuenta que con un movimiento del labio aquí tiene que callarse evidentemente hacía un ruido muy fuerte muy agudo que yo no lo escuchaba ni lo conocía entonces creemos que a causa de esa parotiditis que tuve a los 3 años y también de mi nacimiento anormal que tuve fui desarrollando una hipoacuchia leve al principio sobre todo en los sonidos agudos y progresiva que se fue agravando con el paso de los años por ejemplo a los 10 años ya me indicaron un audífono para poder entender mejor a los maestros de la escuela yo notaba que con ese audífono escuchaba más fuerte pero no lograba entender nada a las personas entendía casi lo mismo que tiene el audífono y por esos años en aquellos años me llevaron a un doctor a un otorrino mi papá estaba muy preocupado por mi hipoacuchia era doctor mi papá es médico y el otorrino le dijo no se preocupe doctor aunque pasen 40 años y su hijo pierda completamente la visión la tecnología habrá avanzado tanto que va a volver a escuchar y efectivamente pasaron 40 años perdí completamente la audición y aquí me ven implantado y escuchando mejor que cuando era chico fue así a los 10 años como les dije me indicaron un audífono que no lo utilicé mucho porque no me servía a los 16 años me indicaron dos audífonos uno en cada oído porque mi hipoacuchia era ya severa entre severa y profunda a los 19 años perdí totalmente en forma brusca la audición del oído izquierdo el que tengo ahora el implante por ese entonces había empezado a estudiar piano a pesar de que tenía una hipoacuchia severa ¿por qué? porque yo nací en el seno de una familia de digamos aficionados a la música mis padres eran cantantes líricos aficionados también me despertaba y escuchaba como cantaban entre ellos y eso hizo que con el tiempo fuera valorando y valorando la música y desarrollando la capacidad para percibirla entenderla también mi tía tenía un piano cuando la íbamos a visitar yo la veía tocar la admiraba y decía qué bueno sería tocar como ella y en aquel entonces yo tenía unos cuatro o cinco años yo me paré al lado del piano era chiquitito las teclas me llegaban hasta acá me puse a tocar las teclas del lado derecho del piano las teclas agudas y le pregunté a mi tía tía ¿para qué sirven estas teclas que no suenan nada? era evidente que ya no escuchaba los sonidos agudos mi tía no tuvo que responderme ella a lo mejor tampoco sabía que yo no escuchaba los agudos habrá pensado que le hice una pregunta tonta pero había una parte de las teclas ¿cómo te tiene que hablar a vos? ¿cómo te escuchas vos? ¿cómo te dialogas vos con los oyentes? ¿en este momento? que tienen que hablar de frente vos los escuchás ¿cuáles son las ayudas? en este momento por ejemplo si alguien me habla de atrás me cuesta un poquito entender pero puedo entender pero cuando no estaba implantado no había forma de entender nada porque escuchaba muy mal tenía que mirar a los labios justamente desarrollé un poco de lectura labial y ahora la estoy perdiendo gracias al implante sigue siendo mayura la lectura labial pero la estoy perdiendo porque escucho bastante bien no también porque estoy implantado en un oído que tuvo muchos años de privación auditiva perdí la audición a los 19 años y la implanté a los 44 o sea 25 años de privación auditiva pero puedo decir que con implante estoy escuchando mejor que con el audífono cuando era chiquito bueno a pesar de esa pérdida parcial que yo tenía cuando era joven yo tenía la esperanza de que iba a recuperar la audición más tarde por eso me puse a estudiar piano luego perdí la audición del oído izquierdo en forma total me deprimí abandoné los estudios de piano el otro oído el derecho fui perdiendo continué perdiendo la audición y un poquito escuchaba con el audífono la música por ejemplo la escuchaba pero a veces un poco desafinada no vaquita desafinada entonces al escuchar la desafinada se me iban las ganas de escuchar algo una obra o retocar el piano pero bueno cuando me implanté yo igual sabía que con el implante no iba a escuchar de golpe de un día para el otro como los no oyentes y con la música lo mismo pero cuando me implanté a los pocos meses me animé me puse a tocar el piano otra vez me puse los auriculares empecé a tocar melodías simples en el piano al principio las escuchaba desafinadas cosa que era perfectamente normal yo ya lo sabía pero lo que hice fue lo que yo llamo una rehabilitación musical así como los que están recién implantados tienen que asistir a una rehabilitación auditiva que les permita entender mejor lo que escuchan del mismo modo yo llevé a cabo una rehabilitación musical porque si uno se implanta y asiste a las clases de rehabilitación auditiva en poco tiempo termina escuchando muy bien no digo como la mayoría de los no oyentes pero muy bien pero si nunca escuchó ninguna clase de música esa persona cuando la escucha esa música le suena le sonaría como si fuera ruido del mismo modo cuando me hubiese implantado me hubiese escapado al campo con mi piano y me hubiese puesto a tocar y a escuchar música pero sin escuchar a una sola persona hablando en ese momento hubiese desarrollado una habilidad musical envidiable pero si alguien venía y me hablaba no le hubiese entendido nada entonces por eso a la par de la rehabilitación auditiva llevé a cabo una rehabilitación musical como les dije tocando el piano al principio melodías muy simples como el para Elisa de Beethoven con quien me siento muy identificado porque ya sabía el Beethoven allá en el Salón Azul en el Salón Azul de Cerrado y toqué el para Elisa de Beethoven y toqué a Chopin también muchos dicen que yo soy la reencarnación de Beethoven me gusta me gusta me gusta me gusta me gusta muchas gracias por venir a hablarnos de este mundo este tratar de transmitir tus cosas es importante que todos gracias yo quería transmitir es importante que todos podamos transmitir el mundo de cada uno llevaríamos muchas horas hablando de cada uno bueno yo de hecho pensé pensé que disponía de media hora para hablar por eso para resumir les digo algo cuando me implanté mi vida dio un hueco de 180 grados bueno 90 grados mejor dicho ¿saben por qué 90 grados? porque dentro de poco me voy a implantar del otro hilo y ahí sí mi vida habrá un huevo y por ciento de cada uno muchas gracias 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 bueno hay una cosa que quiero aclarar gracias gracias